Desde la dirección de síntesis y alertas de la presidencia de la república se gestó la demanda contra el portal 4 Pelagatos pero la intención de supuestamente controlar el buen uso de las imágenes del presidente tuvo otra lectura en los medios y periodistas Una fotografía cuyos derechos supuestamente tiene la presidencia de la república y esa fotografía es una fotografía pública Mal puede el ejecutivo reclamar una supuesta propiedad sobre esas fotografías o sus documentos cuando son documentos públicos y que pertenecen a los ciudadanos La práctica que se creyó exclusiva del gobierno de Rafael Correa había vuelto de manos de Juan Carlos Chávez, el funcionario a cargo de la demanda Los mismos errores que cometió el presidente Correa, un poder que quiere que los ciudadanos usemos la fotografía o los documentos públicos como ellos quieren La ola de críticas a esta acción terminó en una reacción oficial, separando a Chávez de la dirección de síntesis y alertas y la emisión de un comunicado que no se aleja de las intenciones de controlar el uso de imágenes e información En el comunicado de presidencia se ratifica que al igual que otros estados, el gobierno tiene derechos de autor sobre las imágenes e información que genera y que en función de sus facultades precautela el buen uso de los contenidos La Fundación Ciudadanía y Desarrollo ha seguido de cerca el trabajo de los medios de comunicación y la dinámica actual en el uso justo de la información que generan los estados Se trata de un criterio jurídico aplicable a casos como este Creíamos que este tipo de prácticas ya habían sido desterradas de la función pública Los gobiernos no tienen la potestad de tener esta propiedad intelectual sobre los recursos de comunicación Fotografías, videos, imágenes que son creados con recursos públicos La demanda en contra de cuatro pelagatos ante las autoridades de Holanda, lugar en el que se encuentra alojado el servidor del portal se presentó por el uso de una foto del presidente Moreno El comunicado, no obstante, no se refiere al retiro de la demanda solo a la separación del funcionario que la firmó Fausto Yepes, 24 horas